Comunicado. La gerencia de la unidad municipal ambiental UMA y el Comité Municipal de Lucha contra el Dengue comunica a toda la población en general de la ciudad de Gracias de Empira que se tomarán las siguientes medidas para el sistema de recolección de basura. 1. Depositar la basura en bolsas plásticas, ya que no se recogerá la que se encuentra suelta. 2. Si usa recipientes, la basura debe contener su bolsa plástica correspondiente. 3. Si usa costales, estos no serán devueltos. Deberá sacar la basura al momento que pase el tren de aseo, ya que queda prohibido sacar la basura antes del horario establecido. Estas medidas son de estricto cumplimiento a partir del 1 de octubre del año presente. Lo anteriormente es para evitar la contaminación de la ciudad y los creaderos de Zancudo. Esta es una campaña de Unidad Municipal Ambiental UMA, Comité Municipal de Lucha contra el Dengue, Alcaldía Municipal de Gracias. Mantener limpia la ciudad es compromiso de todos.